Música Muy buenas a todos chicos, soy JonistonGamers y bienvenidos a la segunda parte del mundo número 2 de Super Mario 2 de Universe X En este video vamos a estar continuando con la segunda parte del mundo número 2 Que bueno, en el video anterior hemos pasado los 4 niveles anteriores y el primero fue una catástrofe, hemos perdido un montón de vidas Pero bueno, en los demás niveles que hemos avanzado lo pasamos a la primera y recuperamos las vidas perdidas del primer nivel Ahora vamos a estar continuando con la primera casa fantasma de este juego Que bueno, se llama House of Lights La casa, la casa liviana creo Bueno, recuerdo que esta casa fantasma es bien complicada Es bastante timing Hay fantasmas, sí, obviamente Y me recuerda demasiado a, si no me equivoco, a Archive Attack Que es otro episodio de Super Mario 2X Que tenía también una fortaleza con la apariencia de esta casa fantasma que tenemos a continuación Bueno, vamos a estar ingresando en esta primera Ghost House Y vamos a ver de qué trata Lo que recuerdo de este nivel Que vamos a tener un ítem nuevo Que si no me equivoco es un ítem de fantasma Ok, ya empezamos con la mierda Bueno, como pueden ver Esta casa fantasma tiene Sí, tenemos que guiarnos por la luz que tenemos alrededor de Mario Lo que van a guiarse siempre de las plataformas Tenía que haber utilizado ese fantasma para subir arriba En la salida de ese fantasma Si ustedes hacen este salto Van a subir arriba Que hay una plataforma Pueden ver arriba Que yo estoy saltando Y se puede ver una plataforma Tienen que subir arriba del fantasma con este salto Ven que no les hace daño De esa manera pueden llegar arriba Y van a encontrar una estrella Bueno, yo creo que lo voy a tener que hacer después a eso otra vez Siempre van a guiarse de las plataformas por estos faroles Ok Bueno, en este caso Este farol No tiene Piso Pero el siguiente sí O sea, siempre van a guiarse por estos faroles Que siempre van a encontrar Fuego Tenemos un nuevo enemigo Unas calabazas Las pueden pisar Recuerdo que una estrella está debajo No sé si es acá o más adelante No, creo que acá no es Más adelante debe ser Las tienen que pisar dos veces las calabazas Para que mueran Acá ustedes van a tener una pared invisible O sea, una pared traspasable Y acá tienen una puerta Esta puerta necesita una llave Vamos a buscar la llave rápidamente Porque recordé que este juego tiene tiempo Con mucho cuidado La llave está acá abajo Ahora esta llave van a subir Y van a estar entrando Con esta llave acá No se vayan a caer Casi me caigo Dos veces casi me caigo Ok, el ghost house O mejor dicho El ghost gigante Que es el fantasma grande Van a subir acá con wall kick Y van a esperar Y van a esperar que el fantasma Tengo una distancia promedia a la pared Bueno, ahí me cagó Para poder subir Pasa que ahí me cagó No, todavía no Ah sí Acá tenemos el nuevo ítem Que está volando ahí Ese lo tienen que agarrar Lo agarran y van a subir Cuidado con las paredes En este nivel En esta parte No tienen que chocar Las paredes Creo Bueno, ese fantasma Van a tener que hacer que baje Que venga hacia acá abajo Y que deje un espacio Para que ustedes puedan pasar Ahí pasan rapidito Volando con el fantasmita Lo miran siempre Para que no llegue Este, este, esta capi Creo que es capi este No, no se acaba Ok Acá van a hacer una cosa Se van a pegar acá la pared No, no era esto What the fuck No me acuerdo Si eran estas puertas Que tengo que pasar Creo que no, eh Creo que es troll esto Sí, esto es troll Esto no es nada Ok, van a Sí, vamos a pasar por acá Y acá vamos a tener Plataformas invisibles Si no me equivoco Sí Ah, voy a agacharme acá Y vamos a ver Si puedo Bueno, no recuerdo Si acá es donde están Las plataformas invisibles O es más adelante En las plataformas invisibles No hay abismos Hasta el punto que yo recuerdo Que es acá Acá van a pisar Ven Tenemos plataformas invisibles Hasta el punto que yo recuerdo No Ah, pero sí Me había caído Sí Tienen una parte baja Hasta el punto que yo recuerdo No hay abismo No se pueden morir ¿Ven? Pero es cagado ¿Ustedes cómo van a saber Que no Se me acabó el tiempo? Justo miré el tiempo Y había un segundo Y eso es lo jodido De la casa fantasma Que tiene poco tiempo Ay, joder Me olvidé del tiempo Ah, puta madre A ver si lo puedo hacer Lo de la estrellita Casi me caigo No Acá posiblemente pierda Porque tengo que Tengo que subir rápido A ver Creo que voy a Sí, voy a cambiar de dedos Para hacer La habilidad más rápido A ver Voy a utilizar Dos dedos Acá Para poder correr Y hacer esto ¿Ven? Acá tenemos Sí Acá está la primera Estrellita Cuidado Que aparece un fantasma Dios mío Lo que digo Lo hago primero Ja, ja, ja Qué estúpido Joder Si, les iba a decir eso Que aparece un fantasma Grande A ver si lo hago bien Ahora Ahí va Si, el fantasma Aparece justo acá Tienen que hacer Que venga Para este lado Bien Ay Dios Casi me caigo Y menos mal Menos mal Este juego Tiene wall kick Y encima No puedes avanzar Rápido Porque O sea Tenés que avanzar rápido Pero no No podés Porque hay un montón De cosas Y tenés que saber Todo Es imposible Adivinar todo Verdad Es imposible Yo sabiéndolo No estoy seguro De lo que va a pasar Miren Ahí Ahí me caí En el Casi me caigo En el En el Fantasma Dame un champi Joder Ay Puta madre Qué nivel Para más Asqueroso En serio Y empezamos Con la misma Mierda Del video anterior Con la dificultad La Las Pérdidas De vida Una completa Mierda Exactamente Igual Que en el video Anterior En el primer Nivel También El primer Nivel Perdí Un montón De vidas Porque No calculaba El timing De todo Y ahora Me está pasando Lo mismo Tengo que Apurarme Y encima Tengo que Hacer que Que avancen Las cosas Y Yo tengo que Comerme Todo Es una Completa Acabada Pensé que Ahí me iba A chocar Con el Fantasma Por Dios Tengo que Avanzar Rápido Esto Porque Si no Estamos Cagados Tire La llave Por favor Nada Se me cayó La vi No es En serio A ver Si se Respondeó Gracias Por respalmearse En serio Si no Se respalmeaba Iba a ser Una Completa Cagada Ay Dios Esta parte Puede ser Jodida En serio Porque Tengo que Estar Esperando El fantasma Grande Que se Mueva Y Es Cagado No Casi Casi Me caigo En el abismo Si no Se ve Todo Oscuro Tienes que Calcular Exacto Todo A ver Si lo Hago Bien No Lo hice Re mal La Concha No Se va Se va Ahora mismo Porque No Ya no Tengo Capi Ya no Tengo Capi Fantasmita Estúpido Osea No era Mi intención Chocarme La pared Es más No deberían Sacarme Diten Por chocar La pared Porque Me lo Sacan No Entiendo What Estaba Saltando Bien Porque Me agarró El fantasma Y empezamos Con la dificultad Basura De este juego Por dios Gracias Por no saltar En serio Saltó Tarly Ya Mátate Ay Dios Mío Gracias Gracias Hace poco He visto Un video De este juego De una persona Que lo jugaba Y también Le costaba un huevo Este Esta subida La aprendí De ese video Si no Ni Cando Iba Saber Que había Que hacer Eso Para encontrar Esta estrella Yo no La encontraba Y tuve Y tuve que Encontrar Ese video Para poder Encontrar Esta estrellita Bueno Ahora que venga La mierda Ya me Estaba Oliendo La garganta Que carajos Pero si Había Había Piso Allí Ay Dios Mío Siguen Bastos Nunca Hij Para poder No Seis Fing No ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, acá tenemos el champiñón La flor de fuego y el mini honguito Ya está Vamos a grabar He perdido una vida Tenía el 9 Me han sacado una vida, maldita sea Bueno Desert Wall No, Wall Vale, este sería el segundo nivel de este video A ver que tan dificultoso es Ah El nivel de abismo, casi me caigo en el Ah, Dios mío Vamos rápido Nivel de abismo, acá nos van a dar El helicóptero Que es la gorrita Y tenemos sol Pucamadre, sol asqueroso Creo que no me va a joder tanto el sol en este nivel Ya que tenemos que ir para arriba Ay, Dios, quería caer en el bumball Bueno, da igual Creo que En este primer comienzo no A ver si lo puedo matar al sol No, no le hace nada Le di, eh Pero no le hice nada Ahí está La hélice Quiero ver una cosa Lo que pase para el otro lado De puto sol Vale, mierda Si, quería Quería ver si acá no estaba la La estrellita Vale, no está Vamos rápido Porque perdí tiempo Y el coso está abajo Esa fue la primera Acá tenemos estos cositos que suben Si no tienen la hélice Pueden subir con eso Pero no estoy seguro Donde voy a caer acá Los grandes bajan Los chiquitos suben Menos mal tengo esto O sea, tubería era para subir Ay, menos mal tenía La hélice ahí Si no me cagaba Acá está la segunda Ay, Dios Otra hélice Nos vamos acá Está el sol ahí Puto de mierda Vamos No estoy seguro Donde se encuentra La tercera Pero creo que subiendo Con estos bichos No, no me acuerdo Muy bien Los grandes bajan Y los chiquitos suben Ok Mitad Agarramos Este bloque Ajá Ay, menos mal Que tengo esto Menos mal Si se sube mucho Lo van a aplastar Cuidado Una vida No, no quiero eso Un 142 Vale No me acuerdo Donde está la última Casi me caigo ahí Creo que no No, no están acá Se apretan abajo Con la hélice baja rápido Es Bueno, casi parecido Al líneos Super Mario Bros. Wii Ah, acá está la tercera Y no me acuerdo Donde tengo que... No Me trolleó la caparazonesa O sea, ya la estaba pasando O sea, ya la estaba pasando Llegué a la mitad Y tengo... ¿Cuántas tengo? Dos Vale Puta madre Para hacer que baje Para hacer que baje Van a pegar el saltito Arriba de ellos Voy a pasarme a otra Acá ya estaría bien Bueno La tercera está... La otra está más lejos A ver Quiero ver dónde se encuentra La última Que creo que está por acá Estaba en un cuadradito En no sé qué era Creo que de monedas Acá está Ya Ahora me controlo A ver si puedo Ok, nos metemos acá Miren qué cerca estuve De llegar a la tubería Estuve muy cerca Ahí fue error mío No fue dificultad Fue un error mío El cual yo cometí Y me caí Ok Fue un error mío Ya Este sería el segundo nivel Ahora vamos por el tercer nivel De este video Ay, no leí el título Underground No sé qué cosa decía Creo Ah El nivel de Los desechos Tóxicos Y Eh Cavernas De No Cavernas Asquerosas Son unas Cavernas asquerosas Si no me equivoco Este nivel También Es largo Si es largo El tiempo No entiendo Por qué son Goombals Van Van para atrás Si estoy Puta madre Estoy un poquito Engripado Uy Y esa Ya Estoy un poquito Engripado Por eso tengo Satosa asquerosa Ok Estos bloques Ay Sabía que me iba a agarrar eso Me quedé ahí Atascado Y encima El botón de mierda No me ayudaba a saltar Se me hundía Bonito fuego asqueroso Puedes irte ya de una vez Si Esos ratones No los pueden matar Son como los Enemigos de Super Mario Bros 2 Mitad Y acá El agua tóxica Sube Acá Tiene que esperar Que el agua tóxica Baje Y hagan su camino Por debajo Ven Tiene una plataforma La cual Lo tapa Uy Menos mal Esa flor Esa flor Flor Como se llama Planta carnívora No me hizo daño Tengo una caja de monedas Esa cosa si la voy a agarrar Y esto también Obvio Ya no quiero En este nivel No necesito Élice Para volar Bueno Voy a esperar Eso que baje Es obligatorio Que estén ahí Bien Me cayó exacto Voy a tener que esperar acá Para que baje la toxicidad Y pueda continuar Por el camino Que es por acá abajo Ojo Esa toxicidad Los mata de una Acá suben Y para llegar A la plataforma De arriba Estos ratones Los pueden agarrar Como es el Super Mario Bros 2 La misma mecánica A ver Donde llega La toxicidad Acá Ok Puedo pisar Esas tuberías chiquitas Maldita mierda Le calculé mal Recuerdo Ajá Esta parte Esta Esta planta gigante La tienen que matar Con los ratones Es cagado Porque tienen tiempo Agarran Y se van de acá Esa rata Le puede sacar Dos golpes Bueno Vamos a esperar Sin más Los ratones caen A la toxicidad Y se mueren Tienen que esperar Esta Y se van Muere de Cuatro golpes Vale Yo pensé que era seis Acá lo mismo Hay que hacer de nuevo Lo mismo Casi me tiro Voy a tirar eso Para allá Para tener dos No fue bueno Hacer eso Ah Gracias por darle Un solo golpe Casi me cae Bien Le dio dos golpes Rápido Rápido Se me va el tiempo Gracias Y nos metemos rápido A esta tubería Me quedan 100 segundos Y todavía falta Este bloque Lo que hace Es convertir La toxicidad En agua Potable Por un tiempo Vamos rápido Porque se me va el tiempo Asqueroso Cuando empieza A sonar El sonidito Se va a acabar La del agua Normal Se va a hacer agua Tóxica Estoy apurando Por el tiempo Ay maldita sea Si El agua Tiene tiempo Y es Llego Llego bien No sé Que habrá Ahí Flor Al pedo Me voy Rápido Rápido Que hay tiempo Listo Se acabó El nivel Uff Por dios Bueno Ese sería El tercero Y este sería El último La fortaleza Muy bien Esta fortaleza Es de Morton También La El templo El desierto De Morton Vale Vamos a entrar Y vamos a hacer Rápido este nivel Ok Vamos a ver Que tan difícil Es esta fortaleza Que por lo visto Es otra De arena Ah En este juego No puedo Ok Lo que ha pasado Ahí es que estoy jugando Otro episodio En el cual Esos bichos Los puedo pisar Como en Mario Bros 2 Y le puedo agarrar La cabeza Si Bien cagado Ay Es por eso Que ahí me había confundido Ok La estrella Está acá arriba Otra flor Si la voy a agarrar Esta parte Puede ser Bastante mareadora Porque Se baja Ok Acá la mierda Hay que Acá hay que agarrar Esa estrella Con wall kick A ver si lo hago bien Muy bien Me voy de acá Porque se me va el tiempo Womps Esperen que baje Y suba de nuevo Lo bueno De este episodio Es que Los womps No bajan Ay No bajan tan rápido Como en el episodio De De The Invasion Revolution Que bajan como mierda Los womps Bajan demasiado rápido En este episodio Por cierto The Invasion Revolution Lo voy a continuar En un En unos días Ok Cuidado Vamos a pasar rápido Nomás Fue arriesgado Si Pasar por ahí Acá podría ser Wall kick Eh ¿Por qué ha aparecido De nuevo? Esa pasura Que sale ahí abajo No la quiero ni ver Otra Bueno Esa era Simple Las que son simples Me da igual Me la pelan Pero los otros No Llega Mario Por Dios Llegó justo La mitad Vale Acá arriba He visto Una plataforma Que Por lo visto Hay una estrella Que ya está agarrada Había una estrella Gris ahí arriba No sé si es Esa la que me falta O Necesito otra Bueno Acá Sale esta mierda Bueno Esta plataforma Me da igual acá Porque no hay abismo Pero si es en la otra Donde hay abismo Asqueroso No Por Dios Ahí hay Dos vidas Ahí arriba Pero no sé Cómo podría llegar Bueno Yo tengo que esperar Obligatoriamente Eso Hay una flor arriba Qué curioso Una flor así Tan simple Tan tirada 190 Vale Este Wong Jodido Porque la Plataforma Hasta que baja Y sube La concha No Por Dios Bien Bien Lo maté Suben estas plataformas Para poder subir rápido Aunque Aunque Acá Se llega Ah Pero hay que llegar Ah La estrellita Está arriba Porque había otra estrella Gris Hoy No No llegué Ahora sí No entiendo Por qué había Una estrella gris En la otra parte Supongo que Una estrella Del mundo Supongo No sé Pero no La puedo agarrar Que random Fue eso No me acordaba Ese Wong De frente al abismo Se fue De cara Se asesinó Solo Si Sabía que iba a haber Un ítem ahí Es más que obvio Este juego Está Parecido Al de No se me mayó Bras Uy Bueno Morton De nuevo Tiene Los mismos Ataques Y como Como estúpido Caigo a la misma basura Lo mejor es hacer Este salto Acá O ahí pega Su saltito Y Lo cagan ¿Ven? Bien Eso es lo bueno De los Koopa De este juego Que Son bien estúpidos Y caen En su misma Porquería Con el saltito Me hace caer En el mismo golpe Y lo golpeé Y lo mató A él también Bueno Hemos llegado A la tubería final Pero Ante de esto Tenemos un nivel extra Este nivel extra Es bien complicado Yo no sé Si lo voy a poder pasar Voy a hacer Tres intentos Si no puedo Lo hago en el próximo video Y continúo Con el Con el otro mundo ¿Ok? Porque este Este Esta mierda Es bien complicada Y necesito Una hélice Y no tengo hélice Para hacer esto Necesito una hélice Sí o sí Mínimo Una hélice Dos necesito En serio Porque es complicado Ya verán Tenemos Esto que Son plataformas Y estas plataformas Aparecen y desaparecen Por un tiempo De 5 segundos Ok Acá tiene un flor Me concentro Lo mejor Es quedarse En una puntita Para no caerse Me concentro Chau Si caen Entre medio De la plataforma Mueren Se bujea Y muere Ay Dios mío Este nivel Bien cagado 1 2 3 4 5 Ah y era el otro Puta madre No Eso fue Erróneo Ok Fue erróneo Lo admito Y bueno Fue un error De cálculo Ahí No No calculé Exacto El salto Acá saltamos De frente Al azul Y ahora este Y nos quedamos En la puntita Pero Un intento más Si no lo hago Pasamos al otro mundo Y lo hago En el próximo video Porque este nivel Es bien complicado Y para hacer esto Voy a necesitar Una hélice Sí o sí Que voy a irme A otro nivel Para conseguir la hélice Nos vemos en el próximo video Porque de verdad Estoy demasiado desconcentrado Tengo sueño Y no Es una completa mierda Lo hago en el próximo video Este nivel Y en el próximo video Ya haremos Todo el mundo O sea Los cuatro niveles Del mundo Uno Más Este Este bonus Porque es bien complicado Bien chicos Espero que les haya gustado Y nos veremos En el próximo video De Super Mario 2 De Universe X Y bueno Nos veremos Ahí en el próximo video Porque yo necesito Una hélice Voy a hacerles perder tiempo A ustedes Y tiempo a mi Porque De verdad Necesito la hélice Para hacer este video Mínimo Una hélice Que en realidad Si necesita dos Porque tenés que Calcular Exacto Los saltos Y bueno La hélice Te puede ayudar un poco Pero no es fácil De verdad Es bien complicado A nivel A mi me costó Un montón De intentos Pasar He estado frustrado Demasiado Con estas plataformas Asquerosas No saben En serio Me ha costado Un huevo Pasar este nivel Y solamente Lo he pasado Una vez Una vez Ok Es bien complicado Nos veremos Ahí en el próximo video Haciendo Este nivel Bonus Y Los cuatro Primeros niveles Del mundo Uno De Del mundo Tres Que diga Los cuatro Primeros niveles Del mundo Tres Bien chicos Espero que les haya gustado Y nos veremos En el próximo video Chau chau Un abrazo Hasta a todos Bye Los quiero Chau 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 Gracias por ver el video.